Amaya Montero, que está un poco con la salud, necesita apoyo familiar... Muchísimo Amaya y se va a recuperar seguro porque ella es muy fuerte. Tiene un corazón increíble. Ella es maravillosa. ¿Tienes mucho cariño? Sí, es la madrina de mi hijo, imagínate. ¿Y crees que saldrá adelante perfectamente? Estoy segura porque no es fácil estar siempre expuesto públicamente, siempre sirve a un escenario, es un plus que hay que tener en cuenta. Gracias a la visibilidad de la salud mental también esto se hace eco. Ella va a salir adelante, te lo digo yo que sí.